Pues a mí sí, porque a mí me llegan hasta mil, ¿verdad, Susana? ¿De cuánto estaba pagando? Es que tengo de la trifásica y pagaba hasta 500. ¿De un bimestre o otro le incrementó mucho? Sí. Gracias, señora. ¿Y en su caso, hija? No, a mí me salen 400 pesos cada mes. Tengo el de tarjeta y me salen 400 por mes. Oiga, pues nada que ver con tanto haberse ponderado que se iba a bajar el costo de la energía eléctrica y todo lo contrario. No, que en vez de bajar subió. Nos dieron en todita. Oiga, ¿y esto afecta a su bolsillo, señora? Sí. Gano 1500 por quincena. ¿Cuándo tengo que pagar? No, pues ya nos van a quitar de trabajar, oiga. Si así, estoy pagando 5 mil pesos. ¿De mestrales, señora? Sí. ¿Le incrementó en el último mes? En este no. ¿Pero si es excesivo? Sí. No, la verdad yo no sabía. No, como yo, pues no. No, yo no sabía la verdad de eso. Yo nada más sabía de la gasolina. No, pero de la luz no. Pues no, porque el salario es igual, ¿no? ¿Disparejo todo? Está todo disparejo. No, no, porque el salario es igual, pero no hay más. No, pues no. No, lo sino. Bien. Gracias.